Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video desde hace mucho, desde el año pasado. Bienvenidos amigos, aquí les saludamos una vez más después de muchos días. Ay no, bueno, aquí vamos a preparar un pollito, miren, ahí está, está como sofrito y Angelí aquí está partiendo las papas, ahí está. ¿Van? Estas papitas se las vamos a agregar aquí al pollito porque lo vamos a hacer con salsa de tomate y papas, ajá, aquí tenemos ya, ay Dios, ando un poquito mal de la garganta, aquí tenemos ya el tomate, ese lo vamos a licuar, también le vamos a poner cebolla y ajo, miren, ahí están los ajos, ahorita los vamos a pelar. Y Angelí pues está terminando ya de, de, a mírenla hasta, de doble, miren. Siempre ella es mi ayudante. Hasta cuando nos volvemos a ver. Nos vuelven a ver porque nosotras no los miramos a ellos. Un minuto de silencio. Angelí es buena, cortadora, miren. Ahí está ya la papa, está cortada. Echale un poquito de agua, mija, para que, para que se le caiga la, como se llama, que se suelta un poquito. No, no es sucio porque ya estaba enlavada. Las como mojitas que tienen. Ahorita vamos a, a licuar el tomate. No sé, no lo iba a poner a, a cocer, no, así, así, así crudo. Así crudo es el sabor diferente. ¿Le da agua? Sí, así, dejalos un poquito con agua, para que no se negre. Sí, si cosemos el tomate, el sabor es diferente. Ah, sí, echalo. No, pero cortalo así en, en dos, si quieren dos pedazos. Mira, me vengo pa' aquí. Ajá. Le creo, le creo que la luna es de queso. ¿Así? Dale otra, así como corta, así. Así, mérito. ¿No lo? No, así está bien, ya hacía lo mal. Y estoy grabando yo porque ella quería hacer eso. Y como algunas personas siempre han puesto comentarios que no le quitemos el impulso cuando ella quiere hacer las cosas. Y me dijo, usted grabe y yo lo hago. Y pues es. Como, como ella está mandando el brazo. Y entonces le dije, ok, pues hace eso y yo voy a grabar y ya el resto lo hago yo. Por eso ella está haciendo, haciendo eso, porque siempre ella hace la preparación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ay, Angelis siempre seguinda de la tapadera de la licuadora, miren y la... Bueno, ya... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un accidente! Nadie te vio. Nadie te vio, mija. Ahorita nadie te vio, solo yo, pero... Pero pues te van a ver muchos. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí se lo vamos a agregar ahorita al pollo. ¿Ahí vacías el? Sí, vacías el. Me gusta ponerle chile dulce, pero ahorita no tengo y pues no hemos ido a comprar. Y ya no hay agua. Ya no hay agua tampoco. Y ya vamos a... No, ahí echarle un poquito de agua a la licuadora y se la... Y aquí ya tengo el arroz, porque también voy a hacer arroz para acompañarlo, para no comer solo el pollito con la salsita. Y listo. Bueno, hoy le vamos a prender la... Dale, va. ¿No es amena de él? Ahí está. Ok, la otra, la más grande, una que se parece a esa, que es más grande, es la de este. Bueno, voy a sofreír el arroz y vamos a continuar. ¡Ja, ja, ja! ¡Como no alcanza! Mírenla, está empinadita, se pone. Miren aquí, yo ya le agregué pimienta negra molida, le puse unas hojitas de... Unas hojitas de lagürel y tomillo y chile. Y no puede faltar. Ay, que no puede faltar el chile. Aquí no puede faltar el chile con pie. ¿No le voy a echar el chile? Sí, pero que esté... Que ya esté, ajá, así como que se empiece a dorar. Y... Y mira, y ahí ella está sofriendo el arroz. Entonces, ahorita lo vamos a tapar, vamos a dejar que hierva un poquito para agregarle la papa. Porque el pollo, este, no está así como bien cocinado, solo está sofrito. Y lo hacemos así, y bueno, ya Anita, ella lo sofrió. Aquí entre todas hacemos las cosas. Este, ahorita ella ya... Ella ya había sobrito el pollo. Y... Y ahorita yo solo lo voy a hacer en la salsa y agregarle la papa y hacer el arroz. Porque la papa cuesta que se escota porque como es dura. Ajá. Y por eso es... Tenemos que dejar que se termine de cocinar el pollo. Ok, vamos a seguir. Hoy sí no le vamos a agregar zanahoria al arroz porque se acabó. Hicimos una pasta de pollo para comerlo así con sándwiches. Y... Y se acabó. Ajá. O sea, utilizamos toda la zanahoria que nos quedaba. Entonces, ahora le voy a agregar tomate, cebolla y ajo. Que yo no le agrego tomate a mi arroz, pero hoy sí le voy a agregar para que no salga todo blanco. Ahorita vamos a continuar, sí. Espérate, ahorita la quito yo. Miren, bueno, le vamos a agregar chile dulce porque yo creía que no había. Ajá. Y pues, como yo siempre le pongo chile dulce a la salsita esa que hago así para el pollo. Pero que ahí que no tenía y pues ni fui a buscar. Y si tenía, entonces no le vamos a agregar tomate al arroz, sino que le puse también chile dulce. Pero, te voy a enseñar algo que le vamos a echar a la concha para que le echemos ahí. Y está grande. Ajá, ya sé que saber qué. Bueno, ahorita vamos a... Ajá, echáselo aquí. Sácalo y lo echas aquí al arroz. Ajá. Quedó un pedacito entero de... Ay, yo aquí dejé el cuchillo porque estaba picando la cebolla. Pero para mostrarles que le agregamos chile dulce también a la comida. Ajá, ya se me va a quemar mi arroz. Así nos gusta arroz quemado. Ahora sí. Tápalo. Ajá, 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 ajá. Ajá. Sí, pero no es como... Ajá, ajá, ajá. Es esta. Ahí está. Ok, le va a... Ay, sí, déjalo. Ay, vení un poquito aquí. Agregar la cebolla al arroz porque el arroz ya está... Ya está doradito. Y pues yo nunca ocupo la tabla para picar la cebolla. Ahorita no se la eché yo porque mucho yo con la cebolla. Y como esto, pues quiere mucho cuidado porque yo solo aquí la pico y ya solo le corto ahí. Es que a mí se me hace más fácil así que estarla picando en la tabla. Cuesta más estar ahí. Bueno. Bueno, ahorita vamos a... Echarle la... De cocinar el arroz y les vamos a seguir mostrando nuestra comidita que estamos preparando. Bueno, amigos, ya le agregamos el agua. Al arroz. Al arroz. De los chinos. A esta le vamos a echar salita, lo vamos a sazonar y vamos a esperar a que salga. Y luego les vamos a mostrar cómo va a quedar. ¿Y te pones ahí para tomarte la foto? Ahí está. Ok. Ya le agregué la papa. Miren. Y también le agregué unos cojitos de apio. Así lo vamos a dejar. A que se cocine la papa. Y el arroz también ya está hirviendo. Vean. El pollito también. Ahorita solo que se cocine la papita. Y va a quedar lista nuestra deliciosa cena. Ok. Lo tapamos. Y lo vamos a dejar a que hierva para que la papita se cocine. Miren el arrocito. Ya se está cocinando también. Ahorita vamos a continuar. Bueno. Hoy sí. Ok. La comidita ya quedó lista, amigos. Miren. Así quedó el arrocito. A ver si no falta alguien por ahí que diga de que como ponen así el arroz. Porque no lo ponemos en un platito y luego así. Pero para qué tanta casaca. Si ya lo vamos a alborotar para llevarlo a la barriga. Entonces ya quedó lista la comidita. Miren. Le vamos a hacer vida a Don Santi. Así quedó la salsita. Le vamos a poner unas papitas. Y le vamos a poner un pedazo de aguacatito. Y así quedó. Miren. El secreto es el humil. Ajá. Ok. Bueno. Así quedó nuestra cena del día de hoy. Y pues nos despedimos de este video. Y pues a ver cuándo le volvemos a grabar otro. Y pues dejen su like y su comentario. Y si Dios lo permite en algún momento les volvemos a grabar. Nos vemos hasta la próxima.